El cariño que siente por nuestro país es recíproco y son muchas las cosas que extrañaba de Colombia. Su comida, este alegre, bailadora, cantadora. Me voy a bajar del avión y voy a ir directo a tomarme un café. Un café tinto, porque es el que me gusta, un tinto. Me voy a tomar varios cafés. Apenas llegan a comer ese caldo que hacen ustedes riquísimo, que le echan de todo. Tanta energía y de tanta vibra en esos escenarios, de verdad que mil y mil gracias. Señores, ¿a qué ídolo del pop latino les gustaría ver en Colombia? Déjenoslo saber en nuestras redes sociales. Nosotros somos la red y a nosotros... ¡Nada! ¡Se nos escapa! Pero parece que tuvieran como una enfermedad. Una cistitis loca, mi amor. ¡Cistitis! Ailton a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina